que tal Tim Destin les saluda Miles y estamos una vez mas aqui con un video de simplemente animarlos para que tengan éxito y sigan adelante y estamos en la serie de como reclutar y tener éxito en reclutar y otro tema en esto es que hemos hablado de hablar con gente y realmente la razón por la que hablamos con gente es porque necesitan lo que tenemos, ellos necesitan el producto, ellos necesitan mejorar sus ingresos, mayoría de gente necesita mas ingresos asi que la gente no necesita, la gente esta lastimada, la gente esta dolida, la gente te necesita a ti y te necesita a mi y necesita nuestro producto y nuestra compañia, asi que sal hoy y comparte lo que la gente mas necesita, deles lo mejor que tu puedes darles, ok? nos vemos, gracias denle like, comenten abajo y nos vemos pronto, gracias! Música 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 Música